Tenemos una parcela que fue, donde se le aplicó los productos biológicos, que fueron dos sobres de fosfonate de 250 gramos, un kilo de ácidos fúlbicos y la nicotiba que es una bauberia abasiana. Aquí con un amigo Felín del ejido Sigochac, es una variedad CPF de 220-86. Como ven, la altura de los tallos, la cantidad de cepa. Y nos comenta aquí el amigo Felín que no tiene ni un gramo de fertilizante dáfico, lo cual quiere decir que es resultado de los productos biológicos. Felín, ¿algún comentario para qué? Pues la verdad, es el producto que nos ofreció el ingeniero de Arranice. Es de muy buena calidad. Nunca pensé que llegara a hacer esto. Y siempre hay productos que nos ofrecen o que nos dicen tales rendimientos, pero no hay mejor prueba que la que se hace en campo. Claro, claro. Esta es prueba cohesiente, benéfica para los otros productores. Así es. ¿Esto, el rendimiento, pues, esperemos que tenga un rendimiento arriba de 100 ml por hectárea? Considero que sí. Y el costo es muy bajo en relación al químico, al fertilizante que utilizamos comúnmente. Claro. Ya sea el triple 17 combinado con la urea. Sí, más o menos el costo de producción por hectárea viene quedando como unos 1.200 pesos. Imagínense si esta caña hubiera sido tratada con un poco de fertilizante gráfico, obviamente estaría mucho más desarrollada, ¿no? Pero, pues, ahí está la prueba viviente de lo que son los productos biológicos, ¿sí? Y, pues, por el comentario del productor, pues, está convencido de seguir trabajando con la línea. Y, pues, aparte de que él lo trabajó, me consta que lo ha estado recomendando. Y gracias a él, pues, tenemos más clientes aquí en la zona cañera. Por el momento es todo. Ahorita vamos a ver una variedad MEX-79-290, que es media tardía. Esta, la que estamos viendo, es una CP-72-2086. Es una variedad tempranera. Bueno, aquí estamos con una variedad, una MEX-79-290, que es una variedad media tardía. Igual, con el mismo tratamiento por hectárea, dos sobredefosionales de 250 gramos, un kilo de ácidos fúlicos y medio kilo de micotiva, que es la bauberia baciana. Es el mismo productor, es su misma parcela, nada más que está con otra variedad. Y, pues, ahí estamos viendo los resultados también nuevamente. Y, pues, nos sigue comentando que no hubo ningún tipo de fertilización edáfico. Solo fue el uso de los productos biológicos. Feliz comentario sobre esta parcela y sobre estos resultados. El comentario es de que, como se hizo en el día anterior, esta planta no tuvo sufrimiento de sequía. Se puede comprobar. Claro. Sí, los entrenudos más desarrollados. Los entrenudos son más desarrollados. Del calibre. Claro, el diámetro del entrenudo. Mucho más mayor. Y la población de cepas, ¿no? También estamos viendo la población de cepas. No hay presencia de brotes tiernos o mamones. Nada. Libre de plagas principalmente, obviamente, en los dos cultivos, en las dos variedades. Y, pues, aquí está. Estas son parcelas que estaban ubicadas en el ejido Cijochac. Aquí, propiedad de mi amigo Felín. Y, pues, gracias a él, a su apoyo, a la difusión de resultados que él obtuvo aquí. Lo ha ido externando con sus compañeros. Y, pues, esa gente nos ha contactado. Hemos hecho ya ventas con ellos. Y, pues, viendo así los resultados, pues, vamos a seguir creciendo en la zona. Este, Felín, ¿aún despido o algo por ahí? Pues, amigos productores, lo que buscamos es producción a bajos costos para poder tener mejores ganancias y beneficios de toda nuestra familia. Zampetinas, principalmente, que nos dedicamos a este cultivo tan noble. Claro. Bueno, pues, son productos de laboratorio TNI, Felín, Tecnología Naturales Internacional. Son unos productos de alta calidad. Productos, este, muy frescos que llegan aquí a la zona. Y, pues, ahí están los resultados. Bueno, este, muchas gracias. Esperamos que les sirva esta información, compañeros. Y, pues, cuando quieran venir a dar una vuelta a recorrer acá la zona cañera de Campeche del Ingenio La Joya, por acá los esperamos. Adiós.